Buenas mis amigos, hoy vamos a preparar en Cocina con Tutti un delicioso postre que consiste en un banano con chocolate y helado es muy fácil, muy rico y ya verá como lo saca de apuros este postrecito así que bienvenidos bueno, para esta preparación necesitamos obviamente los plátanos tantos como usted vaya a preparar yo tengo ya aquí el chocolate, un sirope de chocolate que ya sabemos preparar en un video que tenemos lo mostramos y este utensilio que es un pitillo, una pajilla como lo llamen en sus países de esos para tomar refresco para abrir un hueco y obviamente el helado comenzamos por pelar el banano en algunos países también recibe otro nombre estas frutas reciben nombres dependiendo del país vamos a pelarlo con mucho cuidado para que no se nos parta una vez pelado lo vamos a partir tratemos de partirlo por la mitad en dos partes más o menos iguales, obviamente no es una medida vamos a quitar las puntas para hacer un poco más fácil cuando vamos a abrir el orificio quitamos las puntas y ya tenemos listo el banano tomamos nuestra pajilla, nuestro pitillo y vamos a hacer un orificio de lado a lado de cada parte del banano o del plátano cambur creo que se llama en Venezuela abrimos un orificio igual vamos a hacer con la otra parte vamos a hacer la otra punta del pitillo porque este banano que nos queda dentro de del pitillo nos va a servir luego para tapar nuestro agujero con una jeringa o como ustedes prefieran vamos a inyectar este sirope o este chocolate que ustedes pueden conseguir en el comercio también no importa lo que sea delicioso con chocolate puede ser con arequipe dulce de leche le llaman en algunas partes nosotros aquí usamos el sirope que aprendimos a hacer en uno de nuestros videos ya tenemos este chocolate inyectado dentro del banano vamos a sacar la parte que queda dentro del pitillo del hueco que abrimos y la vamos a usar para tapar los orificios de entrada y salida del banano esto para que el chocolate no se nos vaya a salir o nuestro relleno no se nos vaya a salir obviamente con las manos muy limpias cuando manipulamos los alimentos tenemos las manos muy muy limpias ojalá con jabones antibacteriales en una sartén ponemos aceite y vamos a ponerlo a fuego una vez caliente ponemos los bananos vamos a freírlos un poco repito cuando el aceite esté caliente cuando una vez esté dorado por abajo vamos a voltearlos para dorarlos por todos lados fíjense aquí como ya adquiere este color dorado y los volteamos para freírlos por todos los lados fíjense ustedes el colorcito tan bonito que está tomando lo dejamos ahí otro momento y procuramos también ponerlos por los lados por donde no ha sido no ha tenido contacto con la sartén para que se nos dore por todos los lados con mucho cuidado lo hacemos y ya una vez que hemos puesto por todos lados los retiramos del aceite fíjense ustedes esta maravilla como queda de bonito y de rico y vean esta delicia como queda bueno lo partimos ahí pueden ver ustedes un poco el relleno de chocolate si ustedes pueden usar un utensilio más grueso que este pitillo para hacer un hueco más grande mucho mejor ahora tomamos el helado y lo vamos a servir una porción de helado bastante generosa para cada para cada mitad de banano o sea que estas digamos que lo hacemos para dos personas pues ponemos dos dos porciones de helado y tenemos aquí ya nuestro banano con chocolate y con helado listo para disfrutar y listo para una muy buena tarde de onces de amigos de familiares muchas gracias